...preguntas que tengan que ver con su área, pero también les van a hacer preguntas que tengan que ver con la administración pública en general, un poco también de razonamiento matemático... ...pánico y terror en el mundo de los ñoquis del Estado. Se le viene la noche, vamos a ver cómo se viene un gran golpe. Los exámenes que está preparando el gobierno de Milley para determinar quién realmente es un laburador, quién realmente está a la altura de su trabajo y quién no. Diciembre comienza el proceso, para usted también, el proceso de evaluación a empleados públicos del Estado Nacional. Poneme la nota de Clarín y ya está la profe ahí. Bombos y malestar por el examen a empleados públicos a pocos metros de la oficina de Caputo. Los empleados hicieron una asamblea en el quinto piso, el examen comenzará la semana próxima. Profesora Vázquez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Silencio, alumnos, por favor, silencio. Estamos en situación de examen. Por favor, hagan silencio, no miren la hoja del compañero. ¿Todos nosotros? Te podés copiar. Los del fondo... El día antes me dijo que me puedo copiar. No, no, vos no te podés copiar. Ahí los del fondo, a ver si se dejan de hacer ruido. ¿Qué tenés bolillero? ¿Qué tiene, disculpe, profesora? Tenemos bolillero, sí, porque va a ser un multiple choice. En realidad no va a haber bolillero. Va a haber laptops y 40.000 empleados públicos van a empezar a hacer este test de idoneidad. A ver si hacen silencio. Yo estoy un poco nervioso porque no me gustan los exámenes. Bolilla 5. A ver, alumno viales. Alumno viales. Yo estoy un poco nervioso. A ver. A ver. Una pregunta de educación cívica porque van a tener conocimientos nivel secundario. ¿Qué pregunta van a aparecer? ¿Qué es el GEDE, por ejemplo, que hizo Massa? ¿Va a aparecer o...? No sé lo que es el GEDE. Una parte de razonamiento matemático, razonamiento lógico, una parte que tenga que ver con la especificidad de la tarea que conduzca el empleado. A ver, a ver. Y una parte también de conocimientos generales. Atención. Primera pregunta. A ver, alumno viales. La madre esta, no me la cua. ¿Qué forma de gobierno adopta la nación argentina? Representativa republicana y federal, democrática popular y federal, democrática republicana y federal, o democrática, representativa y república. Muy bien, alumno viales. ¿Sigo cobrando? Por ahora sí. Esto va a ser condición sine qua non para renovar el contrato para los actuales. Eso es fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con el empleo público? ¿Por qué no, no sé, un empleado de salud, por qué le hacen esta pregunta? Claro, bueno, no necesariamente. Seguramente le van a hacer preguntas que tengan que ver con su área, pero también les van a hacer preguntas que tengan que ver con la administración pública en general, un poco también de razonamiento matemático y también un poco de constitución, por ejemplo. El señor Tano Catalano, que es el líder de Anticapital, tiene la solución para todos. ¿Saben qué? El bloqueo emocional que hay. Claro, por la angustia. Es que, de verdad, no se puede. Cada tres meses pensás que ya no tenés trabajo, no te dan tareas, tu salario es una mierda. Yo tengo 30 años de antigüedad, categoría profesional. Este mes cobré 852 mil pesos. De verdad que es muy difícil, porque el hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos, y la acusación que recibimos respecto de que somos todos empleados ricos, que laburamos en el Estado, se cae a pedazos. Y entonces ahora, además, hay que rendir matemática. Es realmente muy grosero. Entiendo que los exámenes empiezan en los próximos 45 días, ¿no? Sí, y además lo van a hacer adentro del Ministerio de Defensa de la Nación, porque tienen miedo que los sindicatos bolcoteemos. Yo tengo la verdad, nosotros, obviamente, esta semana movilizamos el 5, y la semana que viene vamos a hacer medidas directas sobre el Ministerio de Sturzenegger. Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole la respuesta a mis compañeros que estén adentro. Ah, bueno, no es más fácil por WhatsApp. Escuchate lo que dijo. Si es necesario, voy a poner un camión con las respuestas adentro. Bueno, están entrando en pánico todos los empleados públicos que se vienen en la purga, se vienen estos exámenes de mi ley, pero no cualquier empleado público. Si en este momento me estás viendo, y tu laburo es ser empleado público, y estás bien capacitado, estudiaste algo afín a lo que estás trabajando, o no estudiaste, pero tu trabajo no lo requería, requería más bien una experiencia, tu experiencia es acorde, estás dentro de los requisitos de cualquier laburo, como cualquier laburo del privado que tiene CV. Si ese es tu caso, entonces tendrías que estar tranquilo. No te va a pasar nada, estás a la altura de tu trabajo, como en cualquier trabajo privado. Ahora, estas pruebas que va a presentar el gobierno, me parece que son necesarias. Se han implementado estos exámenes de idoneidad, ya la semana que viene se hablaba, o sea, es este mes, quedan días nada más, con preguntas de razonamiento matemático, lógico, conocimientos generales y específicos, y me parece que esto es correcto, esto es correcto. Incluso, se viene hablando de esto hace un tiempo, como para que la gente también tenga, no sé, tiempo de prepararse de última. ¿Cómo puede ser que tuviéramos gente que, y que para mí va por ahí, y que eso es lo que seguramente el kirchnerismo va a tergiversar cuando echen gente por este examen? ¿Cómo podemos tener gente que estaba ahí por ser el primo de, el amigo de, el hermano de? Si realmente alguien era el primo de, y dentro de las tres personas que se postularon, era el mejor CV, bueno, me parece que está bien. Ahora, sabemos que esa no suele ser la realidad, sino que hay mucha gente que estaba ahí solamente por ser familiar, por ser amigo, puesto a dedo. Incluso, hasta esa gente, si fue puesta a dedo, que está mal, y hay que decirlo, pero si tiene todos estos conocimientos, y supera esta prueba de idoneidad, tampoco debería estar bien tranquila. Así que, no sé realmente cuál es la desesperación, cuál es ese pánico y terror, porque los que lo van a tener son los que no están a la altura de su puesto de trabajo. Es como que digan, un médico que no estudió, no leyó nada. ¿Ustedes operarían por él? Un ingeniero que tiene que hacer un puente. ¿Ustedes después transitarían a ese puente si no estudió y no tiene conocimientos? ¿Y así con cualquier profesión? Les hablaba de carreras universitarias. Lleguémoslo ahora a, no sé, algo más técnico. Un operario. ¿Ustedes contratarían a un operario que no tiene ni siquiera el curso hecho para manejar una máquina que puede lastimar a otros? Bueno, así con todo. Así con todo. Por eso, ahora, estos grupos generalistas están denunciando hostigamiento, persecución por parte del gobierno. No, lo que se quiere es elevar la vara y que la gente que está puesta ahí con nuestro sueldo, con mi sueldo, están pagando, con tu sueldo están pagando a gente para que esté ahí. Bueno, por lo menos que cumplan los requisitos mínimos. Además, dice que van a realizarlo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar sabotajes sindicales. ¿Qué significa eso? Que saben que van a haber sabotajes sindicales. Que son los que están armando el quilombo. O sea, por algo están nerviosos algunos. Porque tienen miedo de perder sus puestos, pero sus puestos no merecidos, supuestos para los cuales no están a la altura. Ese es el tema. Ese es el tema. Estamos hablando de 40.000 empleados, o sea, no es un número pequeño. Significa que hay 40.000 empleados que no sabemos realmente si estaban a la altura de las circunstancias. Va a haber un debate sobre esto, sin lugar a dudas, pero me parece que es un debate necesario, un debate correcto. Porque se permitió cualquier cosa. Realmente, cualquier cosa. Y la gente que está a la altura como decía antes, se puede quedar tranquila que no le va a pasar nada. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote. Chau. Chau.